Mi nombre es Raquel Galeán, él es Alejandro Cortés, somos investigadores del grupo de reactividad fotoquímica del Instituto de Ciencia Molecular. Trabajamos en la preparación de nanomateriales y hoy en particular les vamos a contar dos experimentos asociados a lo mismo. Por una parte, preparación de un nanomaterial luminescente y por otra parte, cómo esos nanomateriales pueden incluirse en matrices como un polímero y lo llevaremos a un ejemplo más simple, apto para todas las edades, que será la preparación de slime. Esperemos lo disfruten. Os voy a comentar brevemente una de las líneas de investigación con las que seguimos en el grupo. Se trata de la síntesis y caracterización de nanopartículas semiconductoras fotoactivas, concretamente las peroquitas. ¿Qué es esto de las nanopartículas? Básicamente las nanopartículas son partículas en las que todas sus dimensiones están en la nanoscala, es decir, por debajo de los 100 nanómetros. Todas las propiedades que presentan estas nanopartículas son diferentes de las que se encuentran en una escala mayor y son dependiendo del tamaño y la forma. Para que os hagáis una idea, un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, es decir, muy pequeño. Un fenómeno que presentan la mayoría de las nanopartículas es la fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia básicamente es un proceso de emisión de luz de menor energía tras un proceso de absorción de luz. Es decir, lo que estamos haciendo es excitar a los electrones del material a que pasen de un estado fundamental, es decir, como si estuviéramos sentado a un estado excitado, es decir, como si nos pusiéramos de pie, y al cabo de un tiempo estos electrones se desexcitan volviendo al estado fundamental. ¿Y cómo lo hacen? Pues emitiendo energía en forma de luz. Normalmente esta luz es visible y la podemos ver a simple vista. Hay otro fenómeno que se conoce con el nombre de quimio luminiscencia. Es muy parecido a la fotoluminiscencia, es la emisión de luz, pero ese estado excitado se genera a partir de una reacción química, de ahí el nombre. Las nanopartículas de Perosquita, que es la nanopartícula con las que trabajamos aquí en el grupo, son nanopartículas y presentan este fenómeno. Estos materiales están siendo cada vez más estudiados debido a sus potentes propiedades optoelectrónicas. Presentan muchísimas aplicaciones, un gran abenico de aplicaciones, por ejemplo, para la fabricación de celdas solares, diodos emisores de luz o más conocido como LEDs, su uso en fotocatálisis y un largo etcétera. Las Perosquitas presentan una fórmula general del tipo AMX3, siendo A un catión que puede ser tanto orgánico o inorgánico, M un catión de metal divalente y la X un anión halógeno o aluro. Por tanto se trata de una estructura iónica. Dependiendo de los iones seleccionados en la estructura podremos modular las propiedades en función de lo que se busque. En esta experiencia lo que vamos a llevar a cabo es una síntesis de una Perosquita totalmente inorgánica del tipo cesioplomopromo. Para llevar a cabo esta síntesis vamos a utilizar una técnica bastante estandarizada que se hace a temperatura un ambiente que se conoce por sus siglas en inglés LARP, que es la reprecipitación asistida por ligando. Lo que vamos a hacer es preparar una disolución precursora, que la tengo ya aquí preparada, en la que contiene los iones deseados disueltos en un buen disolvente, como por ejemplo el DMF, para posteriormente añadirlo a lo que se conoce como un mal disolvente, que en este caso es el tolueno, y de lugar a la formación de los nanocristales de Perosquita. La disolución precursora contiene bromuro de plomo y bromuro de cesio, que serán fuente de cesio y bromo de la estructura de la Perosquita, y además contiene una serie de moléculas orgánicas oligandos, en este caso oleilamina y ácido oleico, que se encargarán de formar y del crecimiento de estos cristales en la nanoscala, y garantizar también su dispersión en medio orgánico. Vamos a añadir ahora una alícuota de la disolución precursora gota a gota al tolueno, que sería nuestro mal disolvente, y vamos a ver un cambio de color que es consistente con la formación de la estructura de Perosquita que hemos formado. Dependiendo de los iones utilizados en la formación de la Perosquita, de la forma y del tamaño de éstas, obtendremos distintos colores. Esto se puede ver claramente en los viales que muestro aquí. En este caso no son Perosquitas, se trata de otro tipo de nanopartícula semiconductora conocida como quantum dots, y los distintos colores revelan que los quantum dots están formadas por nanopartículas de distintos tamaños.